De Walker y los Recos para todas las Marías Es María Caliente Es María Caliente Y para la chicha batiendo, batiendo En su pelaza como la se mueve Todos los muchachos salen a mirarla A ver que ella mueve, ellos se vacilan Es María Caliente Es María Caliente Cuando toco cumbia, ellos se vacilan Batiendo, batiendo, como la se mueve Todos los muchachos salen a mirarla Verás que está rica y chicha sabrosa Para todos los Recos De Walker y los Recos Y en especial para todas las Marías Es María Caliente Es María Caliente Es María Caliente Prepara la chicha batiendo, batiendo En su pelaza como la se mueve Todos los muchachos salen a mirarla A ver que ella mueve, chicha caliente Es María Caliente Es María Caliente Es María Caliente Cuando toco cumbia, ella se vacila Batiendo, batiendo, como la se mueve Todos los muchachos salen a mirarla A ver que ella mueve, chicha caliente Y nos vamos Con los ecos de Yuri Mawas Batiendo, 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 con jamentos PBB Con los esmones Decляz Toew L�� Bu El